Habla de la Espérate, espérate Ah no, sube tu primero, sube tu primero ¿Qué haces? Perdón Tienes que subir Tienes dos neuronas, te lo juro No, pero no Mira, 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 mira Mira como falla todo ¿Logo se atreve a decirme que soy malo? Ese pedazo de simio ¿Me atreve de decirme que soy malo? ¿Por qué dices que soy un simio? Es porque soy... Eres un simio, sí Dale, gíralo No puedo girarlo más Gíralo más, si puedes No puedo Ay, Dios santo ¿Y Dios? ¿Cómo si puede? Si puede De todos se quejan Claro, pero es que todo me lo tiene que poner difícil esta semana De todos se quejan De todos se quejan Malparido ¿Si vio? No era tan difícil ¿Viste que no era tan difícil? Este malparido Que malparido